¿Cómo crees tanto, güey? ¿Talgo? ¿Qué es lo que se sabe? Observe usted en pantalla lo que sorprendió tanto a jueces como abogados y también a algunas personas que aguardaban en torre de tribunales a que iniciaran las audiencias. Sí, un halcón visitó la torre de tribunales pero no es la primera vez que se acerca a estas áreas de la ciudad, no. Son varios días, según los mismos periodistas jueces, abogados y los mismos guatemaltecos que van a solucionar sus problemas legales que lo han observado durante semanas. Y esto sorprendió porque se quedaba tranquilamente en el sector observando la ciudad y posteriormente se daba vuelta para observar las audiencias. Así que esto llamó la atención definitivamente por lo cual acá le mostramos a usted como un halcón peregrino visita torre de tribunales ya por varios días. No se sabe si anda perdido, no se sabe si pertenece a alguna vivienda cercana o si ya los socorristas han dado parte a las autoridades correspondientes en este caso para poderlo rescatar y llevarlo a un lugar evaluarlo y regresarlo a su hábitat natural. Así que esto es parte de lo que se observó ya por varios días y hoy no fue la excepción allá en torre de tribunales tribunales de justicia el halcón peregrino que visita las audiencias.